¡Hola Invocadores! Con la versión 10.22 llegan cambios importantes para Brandt, Annie y a Mumu entre algunos otros. Además, es hora de escuchar el canto de Serafine y conocer todo lo que esta talentosa artista puede hacer en la grieta. En contenido nuevo, KVA está de vuelta con un nuevo EP bajo el brazo y aspectos increíbles para Delicia de todos sus fans. Creaciones y comunidad nos llegan de todos los rincones de la TAM y, por supuesto, ya sabemos qué equipos se van a disputar la final del Mundial. ¡Comencemos! Yo soy Eritra y esto es... ¡Actualizando! El primer fortalecimiento va para Mumu. La Mumia Sada está más triste que nunca porque últimamente nadie la saca a pasear por la jungla. Para que se animen y le den una oportunidad, a partir de esta versión, a Mumu se vuelve un iniciador más confiable. Su definitiva aturde a sus rivales en vez de inmovilizarlos. Los últimos movimientos del meta no han dejado a Sejuani muy bien parada frente a otros junglas de daño. Para que esta campeona del Fredrior tenga oportunidad de ganar sus duelos, ahora su definitiva inflige más daño. Moviéndonos al carril central, el siguiente fortalecimiento va para Leblanc. Esta hechicera comienza la partida con muy poco daño comparada con otros magos, como Syndra, por ejemplo. Para nivelar la situación, ahora su E cuesta menos maná e inflige más daño. Hablemos de Brand. Pasar las versiones y el equipo de balance de Rito no más no logra regresar a este mago de fuego al carril central. Veamos si esta vez es la buena. Desde ahora, la tasa de crecimiento de su pasiva incrementa con mayor poder de habilidad para que realice más daño en juego tardío. Además, su E ahora se expande a enemigos cercanos, aunque el objetivo principal no esté en llamas. Y cuando el objetivo principal sí lo está, aumenta el rango de expansión de la habilidad. El último cambio de este mago candente va para su ulti. Con esta versión, el torrente de fuego puede rebotar a Brand y luego a sus rivales. La idea de este cambio es que su definitiva tenga menos posibilidades de perderse en una pelea. El único fortalecimiento que tocó para el carril inferior es para Zaya. Esta tiradora bastalla incrementa su velocidad de ataque para que sus oportunidades mejoren cuando enfrente a otros hipercarris. Kartus ha sido una selección muy eficiente en varias líneas gracias a su gran capacidad para limpiar oleadas. Con esta versión, se reduce el daño de su Q para que le sea un poquito más difícil administrar la limpieza de súbditos. La E de Zed tiene bastante daño y casi siempre da en el blanco. Para que quede claro qué invocadores son excelentes con este ninja frente a los que empiezan a jugarlo, ahora se reduce el daño que inflige la E. Esto con el objetivo de que acertar el resto del combo de verdad haga la diferencia. Si ya están en algún grupo postraumático de víctimas de Samira, es porque saben de primera mano que es una de las tiradoras más fuertes de todo el meta. Esta debilitación le dará oportunidad a sus contrincantes de tener mejores intercambios. Ahora, Samira tiene menor daño de ataque y armadura. A pesar de las modificaciones que ha recibido Ani en versiones pasadas, la hija de la oscuridad aún no está en su punto óptimo. Este ajuste tiene como objetivo cambiar ligeramente su estilo a ver si así comenzamos a verla más. Para empezar, Sue ahora entrega un escudo a ella o a un aliado el cual reduce el daño recibido en un monto fijo. Además, el campeón que recibe el escudo también tendrá un incremento de velocidad de movimiento. Finalmente, incrementa el costo de maná y el rango de la habilidad. Ash ha estado muy arriba en el meta desde hace varias versiones gracias al gran daño que tiene en etapa de líneas y como escala hacia juego tardío. Con esto en mente, ahora su W lanza menos flechas en niveles bajos de la habilidad, pero más en niveles altos. El arribo de Seraphine a la Greta ha sido súper esperado y comentado por varias razones. Todo alrededor de ella, desde sus habilidades musicales hasta su imagen, ha llamado muchísimo la atención. Con esta versión, ha llegado la hora de ver lo que esta cantante y compositora puede hacer. Empecemos con su pasiva, la cual puede ser clave para sobrevivir una pelea o salvar a un aliado. Cada vez que usemos tres habilidades, la siguiente se lanza dos veces, dándole una cualidad muy estratégica a Seraphine durante todas las batallas. Además, siempre ten en cuenta las notas que irás almacenando. Entre más tengas, más rango y daño tendrá el próximo ataque, lo cual hace que Seraphine pueda lanzar ataques potencialmente letales. La W hace una excelente sinergia con su pasiva, ya que si el aliado ya cuenta con el escudo, en el segundo lanzamiento recibirá una curación. Algo similar sucede con la E. Con el primer lanzamiento, inmovilizarás al enemigo, y con el segundo, lograrás aturdirlos. Un supercombo para que tus aliados logren alcanzar a los rivales. Con su ulti, Seraphine vuelve enemigos y aliados parte de su show. Entre más aliados toque, aumenta el rango de la habilidad, lo cual le da el potencial de cubrir distancias bastante largas. Hace dos años, KDA redefinió la música pop, y después de una larga espera, están de regreso con la salida de All Out, un EP que promete muchísimo y del cual ya tuvimos una probadita con The Vades. Una imagen totalmente nueva y una colaboración para volarnos la cabeza. ¿Están listos? Comencemos con el talento que inició todo, la líder de KDA, Ari. Llena de confianza y encanto, Ari está lista para regresar a los reflectores. En All Out, comparte de nuevo el rol de voz principal, pero tal vez su mayor aporte fue la visión para encontrar talento nuevo que enriquezca a la banda. El nuevo look de Ari se distingue por los cristales tornasol que cambian de color con cada habilidad. Por ejemplo, su poderosa orbe golpea a su enemigo envuelta en un brillo rosado, así como los fuegos que la rodean con su W, los cuales explotan al impacto en pequeños detalles azules y morados. El carisma y encanto de Ari hace que sea casi imposible resistirse. Cuando su corazón de cristal toca a sus haters, al instante se vuelven los fans más intensos. Para cerrar su participación, esta increíble artista se rodea del resplandor espectacular que la transforma en el acto principal de cualquier show. Akali aprovechó los viajes de promoción del nuevo EP y estuvo dando una vuelta por la Ciudad de México. Por las fotos, se ve que la pasó genial. Esta rapera es una artista tan completa que puede estar en varios proyectos increíbles a la vez. Ahora, de vuelta con KDA, Akali es la encargada de imprimirle un sello único al nuevo disco de la agrupación pop metiendo notas de rap y hip-hop que transforma cada canción en una declaración de identidad. Y como reinventarse de especialidad de Akali, ahora los brillos azules y amarillos son dominantes cuando usa sus habilidades, así como la marca del tigre cuando tira sus kunais. Con muchísima experiencia, a pesar de ser tan joven, esta cantante sabe desaparecer para luego realizar una entrada espectacular para complacer a todos sus fans. Evelyn es la dupla de Ari como su voz principal en KDA. Además, es la que dicta la tendencia de la banda en cuanto a la moda y el fashion style. Con una presencia hipnótica y una manera única de moverse en el escenario, este talento no podía quedarse en la sombra. Todo lo contrario, Evelyn nació para brillar. Cuando Evelyn ubica a un fanático verdaderamente especial, lo marca con corazón de cristal y luego le da una atención personalizada, ya sea con sus puas de cristal rosa y azul o bien con una caricia de sus látigos. Cofundar a un grupo tan exitoso como KDA conlleva tales niveles de estrés que a veces Evelyn tiene que darse un tiempo fuera de la vista de la gente. Sin embargo, permanece alerta y cuando está lista para regresar, suele tirar de espaldas a más de uno. Kaisa es la encargada de las espectaculares coreografías de KDA. Con un perfeccionismo extremo y una capacidad única para expresarse a través del baile, Kaisa está lista para llevar la banda al siguiente nivel. Esta integrante es tan ambiciosa que jamás permitiría que un agua fiestas le baje el volumen. Así que para evitarlo, tiene preparada una lluvia de luces fulminantes o bien una ráfaga resplandeciente de largo alcance. Capaz de roderse de cristales que reflejan la luz, Kaisa nació para el espectáculo. E incluso cuando tiene que darle un toque más personal a las cosas y callar a los críticos, Kaisa siempre da un increíble show. Todos los rumores se confirmaron. La nueva colaboradora de KDA es Seraphine, una joven productora y compositora cuyo único propósito en la vida es tratar de unir al mundo a través de la música. La necesidad de esta chica de compartir sus creaciones son llevadas al extremo, cuando arroja de manera literal melodías a sus críticos, subiendo a sus fanáticos al escenario o arrollando a quien tenga enfrente con sus canciones. Ya sea desde la escena independiente, como una estrella naciente, o compartiendo el escenario con KDA, Seraphine está aquí para perseguir sus sueños y hacerlos realidad. Kaisa necesitaba un outfit para acompañar el glamour de las alfombras rojas y las fiestas exclusivas, así que siguiendo el consejo de Evelyn, decidió vestirse con todo el prestigio del oro y el blanco. Brillando como el metal más precioso y reflejando la luz como el cristal más fino, esta cantante y coreógrafa está lista para que nadie deje de hablar de ella. Kaisa no piensa llegar tarde a su cita con la grandeza, y si alguien se atraviesa en su camino, bueno, pues más le vale que traiga lentes oscuros, porque toda esa luz puede dejarlo ciego. ¿Se imaginan que ha estado en la cabeza de toda nuestra comunidad desde la semana pasada? Pues claro, el regreso de KDA por supuesto, y no es para menos, los nuevos aspectos están increíbles. Como bien muestra esta artista de Panamá, que nos deja a Ari a punto de salir al escenario y a una guapísima Evelyn imaginando la siguiente conquista del mundo musical. ¿Y qué les parece este fanart de Ari con su nuevo color de cabello y vestida para triunfar? Bueno, pues les va a gustar más si se dan una vuelta por el perfil del artista y ven el video de cómo la creó. Felicidades por todo ese talento, René. Hace rato platicamos que Kaisa es la coreógrafa de KDA. Bueno, pues aquí podemos verla justo en ese rol, posiblemente planeando la coreografía de su siguiente video. Y como seguimos en lo altobre, vamos a echar un vistazo a algunos posts de nuestros creadores. ¿Cuál es su línea de aspectos favorita? Muchos vamos a coincidir con Alan Steven, que nos deja fior a proyecto. La línea futurista de Cyberpunk sin duda tiene muchísimos fans, y con razón, 10 de 10 en diseño e historia. ¿Soporte favorito? Muchos estarán de acuerdo con Adru. Desde que Yumi llegó a la Greta, ha tenido momentos en que puede inspirar ternura y terror al mismo tiempo. Además, puntos extras por el increíble estilo cartoon de la ilustración. Vamos a terminar con cosplay. ¿Con qué cosplay aprendiste más? Michelle, con su increíble calidad, nos muestra este jean, que seguramente fue súper complejo de hacer, pero el resultado sin duda es sublime. La recomendación de este episodio es para el video de Leyendas del Cosplay. Conozcan de cerca las historias de los talentos latinoamericanos que se coronaron en el circuito del año pasado. Encuentra el enlace en la descripción del video. Aún quedan unos días del octubre, así que a terminar el reto. Y como siempre, suban sus creaciones con el hashtag creadores de Lola Tam para que sigamos compartiendo su talento con el mundo. Y ya estamos a nada de la final de Worlds 2020, la cual se jugará este sábado en los horarios que ven aquí abajo. Pero no nos adelantemos. Primero tenemos que repasar lo sucedido en las semifinales entre Damwon y G2, así como Sonny y Top Esports. En la primera serie de semifinales, fue G2 quien intentó repetir lo sucedido el año pasado, pero los coreanos de Damwon tenían un solo objetivo en la cabeza, volver a llevar a Corea a la final del Mundial luego de dos años ausentes. Damwon arrancó muy bien y aunque G2 regresó y empató la Serie 1-1, el equipo liderado por Showmaker aplastó los sueños occidentales cerrando la Serie 3-1 con la partida más rápida de la historia de los Mundiales con solo 19 minutos. El domingo llegó el turno a definir quién representaría a China frente a todos sus fans en la final, Top Esports o Sonny. El equipo de Karza y Jackie Love llegó como favorito, siendo los campeones actuales de China, pero Sonny tenía otra idea, seguir sorprendiendo a todos tal como lo hicieron desde fase de grupos. La Serie también terminó 3-1, esta vez a favor de Sonny, con grandes jugadas por parte del junglero Sofem que dejó a todos con la boca abierta. Recuerden que pueden obtener muchos más detalles revisando el episodio del heraldo con Suki y JJX en nuestro canal de Esports Oficial. Y un tema aparte es el esperadísimo show de apertura. ¿Ya vieron algunas de las sorpresas que Rito tendrá para todos? A preparar el café y el snack madrugador, porque aunque no sean amigos de levantarse temprano, les aseguro que valdrá toda la pena. Se viene la mejor serie del año en el deporte que amamos. Eso fue todo por ahora, invocadores. Sigan disfrutando de todo el material nuevo de KDA. Experimenten con todo el potencial de Seraphine y por nada del mundo se pierdan la final del mundial. Todavía nos quedan varias sorpresas este año, así que no se desconecten. Yo soy Eritra y esto fue Actualizando. ¡Suscríbete al canal!